qué tal buenas tardes mi nombre es marco martina soy baterista y percusionista de córdoba te quiero contar que yo toco con flow soe una empresa dedicada a la construcción de baquetas en buenos aires argentina apoyando obviamente la industria nacional puntualmente yo utilizo el modelo rock serie 5b porque tiene un peso y un balance ideal para la búsqueda de tu sonido no sólo en la batería sino en instrumentos de percusión por ejemplo el bambolero el ancho el agarre la madera impecable